Muy buenos días, bueno pues aquí estamos en otra emisión más de Inmuebles TV y tengo el gusto de participarles que tenemos un invitado muy especial licenciado Víctor Hugo Galicia, especialista financiero Víctor Hugo, muy buenos días, bienvenido Tony, buenos días, al contrario un placer estar aquí con ustedes compartiendo el micrófono en esta emisión de Inmuebles TV Yo te agradezco mucho que hayas aceptado venir, la verdad es que siempre aprendo contigo y todos los que estamos aquí en la transmisión pues seguramente siempre se llevan cosas buenas y por supuesto que en esta ocasión no va a ser la excepción quiero tocar el tema contigo de los inmuebles entre Zacatecas y Aguascalientes las diferencias comerciales que hay tan fuertes hay casos en los que yo me he dado cuenta que una casa aquí en Zacatecas que se vende en 700 mil pesos o sea ya consigues por esa misma cantidad de productos con mejor calidad con esos metros cuadrados construidos y hasta con más metros de terreno ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno aquí hay un fenómeno que se presenta en la entidad respecto al costo que tiene no tanto la vivienda como tal sino toda la serie de elementos que van implícitos en lo que es propiamente ya el proceso de la venta, de la escrituración y de la legalización de los predios ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en Zacatecas? y que es importante incluso que las autoridades lo tomen en consideración si queremos ser competitivos respecto de lo que está sucediendo en otras entidades concretamente ¿Qué es lo que pasa? por ejemplo el terreno o la tierra cuando se construye bueno pues aquí en la ciudad, en el estado hay que hacer el cambio y uso de suelo muchas de las veces el cambio y uso de suelo como requisito ya legal es o tardado o es costoso y eso de pronto comienza a encarecer ya el precio de la vivienda por un lado y por otro lado tenemos un segundo elemento que se refiere a la parte sustancial de lo que es propiamente ya el trámite legal es decir la escrituración los impuestos por el traslado de dominio que se deben de liquidar o que se deben de pagar pues a veces también esa situación encarece por otro lado el costo de las viviendas y eso provoca pues también que en un momento determinado ya cuando se ofertan al público final, al consumidor final pues tengan un costo mayor que el que podemos ver en otras entidades como puede ser Aguascaliente, Durango o San Luis por ejemplo entonces debemos entender que hay una corresponsabilidad en el desarrollo económico de este sector y por supuesto del Estado si las autoridades y las legislaturas o a quien corresponda en todos los términos de autoridad y gobierno pues deben tener que aplicarse más en ser más eficientes en los costos para poder potencializar el comercio del sector inmobiliario una parte fundamental es cuando las entidades federativas cada uno de los congresos aprueban ciertas condiciones o ciertos impuestos o ciertos productos o ciertos aprovechamientos que es lo que muchas de las veces nos pone en desigual ventaja con otras entidades y efectivamente corresponde a las autoridades por un lado corresponde a los desarrolladores de inmuebles por el otro lado ponerse de acuerdo para que esta situación sea lo menos gravosa y en ese sentido poder tener mejores condiciones para poder ser competitivos porque efectivamente si un trámite de una escrituración en el Estado de Aguascalientes me sale en X monto y resulta que aquí me sale en X monto más X monto entonces pues ya se me encareció la vivienda en ese sentido Bueno de hecho te quiero contar que tengo la fortuna de tener amigos empresarios dedicados al ramo inmobiliario y han preferido no en una sola ocasión en muchas ocasiones irse a hacer la tramitología y la legalización de sus documentos y todo con notarios en el Estado de Aguascalientes por los costos tan agresivos que tenemos aquí en Zacatecas Sí, los impuestos sobre todo en la ley que salió si mal lo recuerdo aproximadamente hace 3 años casi al final de la administración pasada en donde hubo un incremento en los costos del pago de impuestos por traidor de dominio, por escrituración, por X situaciones obviamente esto lo atendemos porque el Estado requiere recursos pero al final de cuentas también desalienta la venta desalienta el hecho de que muchas de las veces incluso pasa cuando hacemos las operaciones entre particulares cuando un particular quiere vender nada más sabes que tú pagas el impuesto porque al final de cuentas el precio que me diste pues ya no me conviene y el que vende dice oye pues es que yo te iba a vender en tanto y al final de cuentas ya no me queda lo que yo iba a vender entonces sí es una situación que efectivamente se da entre el sector inmobiliario entre el sector de la construcción que obviamente las autoridades deben de tener un poco más de atención o poner un poco más de atención en ese sentido para que no nos suceda e insisto, lo más interesante de aquí o lo más sobresaliente es que de pronto pues nos salgamos de ser competitivos en esa área Víctor Hugo, cuando una persona va a buscarse un financiamiento para un inmueble y entonces empieza ya en familia te sientas ahí en la noche a tomar la cenita y empiezas a platicar sobre los números para ver qué casa compramos y compramos aquí, compramos allá y empiezan a ver sus mensualidades y empiezan a ver sus tablas de amortización y empiezan a ver cuál es la mensualidad que van a pagar pues es determinante que esa pequeña diferencia que es causa de los costos determine si compran una mejor o no mejor, por decirlo así de una vivienda Sí, esa es una parte fundamental y lo que acabo de comentar es básicamente importante ¿Qué es lo que sucede? Las autoridades han insistido mucho por ejemplo a la banca o a las ofoles que den el CAP total Sí, eso es en cuanto a los costos que van implícitos pero la escrituración final que es otra cosa que muchas de las veces no está es importante que el comprador y el vendedor lo sepan es decir, yo puedo ir con un notario público que me diga oye, quiero que me escritures esta propiedad que quiero comprar si ya tengo ahí referenciado lo que me cuesta la amortización con sus costos inherentes entonces también tengo que prever cuánto me cuesta la legalización de ese predio ¿Qué es la legalización? Pues el ejecutar la acción de compra y venta donde yo paso a ser dueño o donde alguien traspasa esa propiedad porque efectivamente sucede esa parte y ya al final resulta que tengo yo la parte correspondiente del crédito pero nunca o casi nunca consideré los impuestos, los productos u otros gastos inherentes que van en ese trámite que es muy importante aquí pues obviamente puede uno ir con un notario y decir, oye, ¿cuánto me costaría una operación de este tipo o estas condiciones? para que sea una estimación el notario nunca le va a decir un costo específico hasta que no tenga ya el documento pero sí puede ser un aproximado que nos dé a nosotros una idea de cuánto es lo que nos puede costar o cuánto va a ser ese costo adicional que muchas de las veces, insisto y como lo mencionas bien pues no se considera al final de todo ello por último te quiero preguntar fuera del esquema que hemos estado tocando ahorita ¿cómo ves el futuro inmobiliario en Zacatecas en un corto plazo? el panorama afortunadamente para la entidad para los zacatecanos para los desarrolladores y para mucha gente es interesante ¿por qué va a ser interesante? se acaba de anunciar que vienen dos empresas más a instalarse en Zacatecas una que ya está ahorita en este momento prácticamente instalándose ¿y eso qué es lo que provoca? la inversión siempre va a ser importante porque detona necesidad de vivienda y reactiva el comercio reactiva la actividad productiva en la entidad y eso es muy importante de tal manera sobre todo lo que es la vivienda de interés medio y la vivienda de interés social va a ser una cuestión muy importante porque todo aquel trabajador que va a incursionarse en esas empresas va a requerir tarde que temprano de vivienda y esa es una parte importante yo considero que de aquí a unos 3 o 4 años va a haber un auge muy interesante muy importante de lo que es la vivienda en nuestra entidad concretamente vamos a hablar de Zacatecas como capital Guadalupe, la zona conurbada Fresnillo, Sombrerete, Jerez, Jalpa Ojo Caliente que son municipios que ahorita están teniendo desarrollo importante y que van a requerir vivienda en ese sentido y obviamente pues hay que entrar en esa parte yo veo el futuro en ese sentido muy provisorio, muy positivo y que obviamente eso nos ayuda y nos impulsa en la economía general de los Zacatecanos Víctor Logo muchísimas gracias por acompañarnos de verdad que siempre aprecio tan buenos comentarios de tu parte esta es tu casa tú lo sabes muy bien y a usted bueno pues ha quedado muy bien informado le agradecemos que continúe nuestro programa de Inmuebles TV que nos vemos el próximo sábado muchas gracias cuide su patrimonio y y y y y y y Gracias.